Antes de comenzar, quiero recordarles que dejen más de 5 preguntas para el especial Preguntas y Respuestas que anuncé, si no lo vieron quiero que vayan a verlo. Sin más, comencemos. Y así fue como es cae del Vitruelesaurio. A mí se me hace que es falso, ya que no vi un puto Vitruelesaurio en Loquendo City. De hecho, desde que yo llegué aquí nada más interesante pasó. Este, sí, sobre eso, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué? ¿Qué tienes que decirme? ¿Nunca has ido al sótano? La verdad que no, no se me ocurrió ir ahí. A menos mal. Bueno, ahí hay un cofre, que si la abres, volverán a haber peligros en Loquendo City, razón por la que no sentiste presencias raras. Bueno, si quieres estar a salvo te recomiendo que no lo abras. Bueno, gracias por advertírmelo, menos mal que nadie fue abajo todavía. Bueno, antes de que te vayas, ¿quieres saber cuál es mi verdadero nombre? Así. Pues cuál es mi verdadero nombre es... ¡omination! ¡CONTiense! ¡OGRAVI thieves! ¡OGRAVI несan mejor! ¡OGRAVI SERGIN!